Bueno, si al igual que a mi, a ti no te rinde hacer el desayuno Aquí te enseñaremos la clave para que tu desayuno salga en dos minuticos Lo primero, evidentemente es la higiene Lavarnos muy bien las manos, tener los ingredientes Tenemos aquí un poco de chocolate Tenemos efectivamente las galletitas de sal Que van ideal con el chocolate Tenemos también un par de huevos Efectivamente un tarro grande de aceite Y finalmente un poco de leche Esos son los ingredientes de hoy Empecemos inmediatamente Lo primero, evidentemente es encender la estufa, ¿cierto? Sin miedo al éxito Eso, las dos de una vez Alistamos las ollas Una, ¿cierto? Las mejores hollitas que tenemos, evidentemente limpias Iniciamos con Aquí no nacimos el día de los temblores Solamente cambiamos de estufa Eso, y encendemos las que están de la parte de atrás La misma hollita, las mejores hollitas que tengamos Evidentemente tienen que estar muy limpias Un poco de aceite, ¿cierto? Y aquí está la clave La clave es echarle poquita leche ¿Para qué? Para que esa vaina hierva inmediatamente Y la pastilla se disuelva perfectamente Como la otra olla ya está caliente Pues procedemos a echarle los huevos Los huevos empezarían a fritarse inmediatamente Porque ya está caliente la cacerola Y procederíamos nosotros simplemente A echarle lo que quede leche La ventaja de echarle leche posteriormente Es que el chocolate no queda caliente Queda tibio Significa que usted va a poder tomarlo Sin ningún afán E inmediatamente antes de salir a estudiar No olviden muchachos Tener siempre a la mano la farinha ¿Cierto? Es un complemento perfecto Y nada Nos vemos en el próximo video Para hacer desayunos en dos minutos